Filtros. Filtrar es buscar información en un listado. Para eso vamos a ubicarnos al principio de la lista que en este caso es la celda A1. Filtrar es una de las operaciones básicas que todos los días hacemos en la oficina, muy necesario. Bien, nos vamos a la ficha datos y elegimos este dibujo de embudo que se llama Filtro. También podemos ir a la ficha inicio y encontramos el botón Ordenar y filtrar, Filtro. Y hay una tercera forma que es presionar las teclas Shift, Control y la L. Y aparecen estas pestañas con cualquiera de las tres opciones que hemos mostrado. Y al hacer clic en ellas podemos seleccionar lo que necesitamos encontrar. Por ejemplo, en la de cargos, desactivemos la casilla de vendedores o lo que usted quiera. Y entonces únicamente nos va a mostrar las que cumplen esa condición. Bien, vamos a reducir esto un poquitico para que se puedan notar los cambios que vamos a hacer. Volvemos a la pestaña, desactivemos, seleccionar todo. Elegimos únicamente vendedores, aceptar, y los demás valores se ocultan. Note que las filas en sus cabeceras están de color azul porque hay un filtro. Así sabemos que algo se filtró. Además, el dibujo del embudo cambió por el... Perdón, el dibujo que antes tenía un triángulo negro, ahora tiene el de un embudo, indicando que esta fue la columna por la que se filtró. Note que en la pestaña de salarios sigue un triángulo negro, no el dibujo de un embudo, porque por salario no se buscó. Y ven las cabeceras azules. Recuerde, es porque se filtró por esa... Pues hay datos filtrados. Vamos a ir nuevamente a la pestaña de cargo. Hacemos clic. Y, bueno, antes de dar clic, mire que al poner el puntero, aparece una nubecita, un cuadro, una etiqueta, explicando qué fue lo que se buscó, igual a vendedor. Vamos a alejar la lista para verla mejor. Volvemos a la pestaña de cargos, le decimos borrar el filtro, que también está en la pestaña datos, borrar, y recuperamos la información completa del listado. Bueno, demos clic en la pestaña. En filtro de texto vamos a elegir contiene. Digitemos la sílaba ta. Nos muestra los valores que contengan la sílaba ta, como la secretaria y el contador. Los abogados o los vendedores no llevarían la sílaba ta, por eso no los hace visibles. Al colocar el puntero, damos clic y borrar el filtro. Recuperamos todo. En esta pestaña vamos a elegir filtro de texto, es igual a, o comienza por, o termina por, o contiene, o no contiene. Cuando queremos encontrar, entonces, productos que terminan con una referencia específica, clientes que tienen un apellido, por ejemplo, todos los clientes que tengan el apellido Morales, o todos los productos que empiezan con el código XF, por ejemplo. En este caso vamos a pintar celdas, unas tres con el mismo color. Vamos a ir a otras celdas y seleccionamos otro color. Venimos a filtrar por color y elegimos el que queremos encontrar. Resulta que ponemos colores para indicar cuáles son los que hicieron en vendedores, por ejemplo, las ventas más altas, o en los clientes, los clientes que son buena paga, los mala paga, y así los seleccionamos con colores, o las deudas que ya hemos cancelado, lo que aún no, lo que hemos abonado, y venimos aquí a borrar. Le vamos a decir borrar formatos para quitar estos colores y restablecer la lista, y ahora vamos a hacer filtros por salarios. Venimos a esta pestaña y en filtro de número vamos a elegir mayor que. Digitemos, por ejemplo, cinco mil, aceptar, y nos va a mostrar los productos, o más bien los empleados que ganan más de cinco mil. En filtro de número vamos a elegir entre. Vamos a digitar, por ejemplo, entre cuatrocientos y nuevecientos. Aceptar nos va a mostrar los empleados que ganan entre cuatrocientos y seiscientos euros o dólares, porque el peso sería muy poquitico. Le damos clic en esta pestaña, borrar el filtro de salarios, y restablece la lista. Volvamos a I, filtro de número, y vamos a seleccionar en este caso, otra vececita, filtro de número, diez mejores. Nos muestra un cuadro donde podemos elegir los valores más altos de la lista, o sea, los más superiores, los más grandes. Superiores, escribamos ahí tres, y esos son los tres sueldos, o las tres personas que más ganan en la empresa. Al volver a filtro de número, le decimos diez mejores, vamos a cambiar superiores por inferiores. Inferiores tres, aceptar, nos va a mostrar los tres sueldos más pequeños o bajitos de la empresa. En esta pestaña le decimos borrar filtro de salarios y se recupera o restablece toda la información. Miren que aquí le vamos a seleccionar otra vez filtro de número, filtro personalizado, donde podemos colocar otras condiciones. Por ejemplo, vamos a escribir en este lugar, es mayor o igual que quinientos, perdón, que cinco mil, vamos a dejarlo en i. Mejor en no, mejor en no. Y seleccionamos, es menor o igual que mil. Va a buscar números más grandes que cinco mil, o más pequeños que mil. Si le ponemos la i, no nos muestra nada porque nada cumple las dos condiciones a la o. La o es disyunción, es decir, separa, muestra lo de arriba o la opción de abajo. Y mire que todo lo que tenemos en la lista aparece, no oculto nada, pues porque todas cumplen esas dos condiciones. Borremos el filtro, nos ubicamos al principio y si quisiéramos quitar los filtros y dejar todo como estaba al principio, Shift, Control, L y es lo mismo que en ir a la ficha datos y elegir la opción filtro.